Entonces, eso de que cuesta, ese argumento de que solo porque cuestan mucho, que las minorías en este país requieren una representación y que si quitan dejarse en representación al 30% de los electores, porque a veces es lo que ganan, lo que llaman a otros las reformas estructurales. Hacen enmiendas porque o lo resolvimos, por eso tenemos estos librotes, ¿no? Conteo del primer miércoles después del... Yo creo que vamos a andar como en 50% a nivel nacional y en Baja California con un 60, espero, y ya sería buenos, un 60% ya, entre 40 y 50 de participación ya sería buen dato. A como han estado los resultados. ¿Habría mayor en todos esos que no se les... Yo espero que sí porque es la presidencial y porque va a ser muy competida. Hace un momento decía que el núcleo de la abstención se concentra en los jóvenes, más o menos, ¿cuáles son los números que trae? Pues muy altos, en el grupo de los 18 a los 29 años, yo creo que del 100% en capacidad, en potencial de votar, ha de votar un 30%. Sí, sí, no votan los jóvenes, aunque saquen la credencial, la quieren para entrar al antro, realmente. No, no están votando. ¿Eso sería a nivel nacional? A nivel Baja California. ¿A nivel Baja California? ¿A nivel nacional trae? Un poco más elevada la participación, aquí es muy baja. ¿No hay ningún cambio en relación con otros procesos? No. A lo mejor se involucran un poco por las redes sociales, si hay algún movimiento o algo que los entusiasme, ¿no? Pero me temo que va a ser más la guerra sucia ahí y entonces se puede desilusionar al contrario, ¿no? Cuando ves tanta guerra sucia y tanta porquería, pues terminas diciendo, no, ¿para qué pasa? Pero bueno, ahí tenemos, además... A las 10 y media, conteo rápido, resultados de conteo rápido, como esté. ¿Esto daría... Sí, porque, bueno, hay que aprender del pasado, ¿no? ¿Daría certidumbre o podría generar más, si van muy cerrados? Yo creo que es más certidumbre porque lo que se generó el otro en el 2006 fue menos, todo menos, menos certidumbre, ¿no? O sea, no podemos decir los resultados porque están empatados casi, casi, ¿no? Entonces, no, se va a anunciar como se anuncie en otros países, ¿eh? A las 10 y media de la noche, conteo rápidos y así están los resultados, ¿no? Yo creo que se ha comprometido el Consejo General a dar resultados y yo creo que... No veo por qué no, ya está en la infraestructura para el conteo rápido, ¿no? Hay un problema de diseño institucional como en otras áreas que venimos mencionando. Es decir, deben de ser órganos autónomos. No es posible que sean designados de esa manera, o sea, debe de haber otros procesos y es como si el presidente también designara ahorita, como fue en el pasado, al presidente del IFE o al del tribunal. Yo creo que la FEPADE tiene que también darse ese cambio, ¿no?, para que ganen credibilidad también. A lo mejor sí coincidió y a lo mejor es un buen perfil, pero ya de entrada, ¿no?, que se dé en medio del proceso y que además sea una designación, pues mete el ruido innecesario, ¿no? Entonces, sí, los órganos autónomos tienen que transitar hacia ser órganos autónomos. Yo creo, desde luego, la FEPADE, ¿no? Y, bueno, de estas discusiones vamos a ver a todo lo largo del proceso electoral, como les decía, se van a estar moviendo las cosas en el filo de la legalidad, ¿no?, y del cuestionamiento. Ojalá que, de verdad, el que gane lo haga, el candidato a la presidencia que lo haga, con un buen porcentaje, porque no quiero imaginar el escenario, ¿no?, de una diferencia de 1%, de menos de 1%, con la experiencia y con las condiciones en las que está el país, ¿no?